Axel Esta sería la propuesta Está jodendo, y decime cómo carajo vamos a pagar ese celuco a por mí No sabía que me costó llegar a esto Es una muy buena propuesta Y que interese acá por chicos En dos años están afuera Buenísimo, lo cortaron al culo durante dos años para estar como asediente Exactamente, es más, no sé si se acuerdan, octubre del 2008 Habíamos prestado al club para hacer un acto partidario 73 caballetes aparecieron 76 Más razón para mí, ya ¿Por qué no le explicabas que es una buena oferta? Tratemos de resonar, ¿si? Nos están rompiendo el culo con las multas Es muchos a cambiar Lógico Acordate, los veteranos de Malvinas Que vinieron con ese coque verso de mierda Y vino después la puta que me parió Para, 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 no pasa nada Te vas a estar bien Acción Esa sería la propuesta ¿Qué? ¿De dónde de carajo vamos a sacar ese loco por medio para pagar el suelo? Es algo que me costó llegar a eso Es una muy buena propuesta El interés es bajo chicos, en dos años están afuera Buenísimo Nos rompemos el culo durante dos años Para estar como hace 10 Exactamente Octubre de 2008 Nosotros habíamos prestado al club para un acto partidario Desaparecieron 73 caballetes 76 76 ¿Por qué no le explicás que es una buena oferta? Tratemos a razonar Pero es una locura esa cantidad para dar un montón Es mucho Exacto Para los veteranos de Malvinas Que se campearon los campitos Y conoces con que echa mucho de mierda ¿Eh? Después apareció la estafora del intendente Y mágicamente Tocan chitadas con mi fútbol ¿Qué me decís a eso? A ver ¿Cómo oí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? ¿Pero cambia cualquiera? Espera, espera, espera Tratemos a caracterizarlo Porque él es de la comisión directiva ¿Si? Decime ¿Cómo hacés para ayudar al club? No, eso puede ser ¡Habamos quilombo! ¡Habamos quilombo! ¡Habamos tras la camara! ¡Pulsa! ¡La metimos en el medio del octo! ¡Y yo también te avance! ¿Sabés qué? Vamos a hacer una cosa Yo con el señor ¡No hablo más! Y que mira la comisión directiva No hablo todo Vos estabas fuera de la comisión directiva Por pelotudo ¿Qué? Ayudate con el club por favor Nosotros hacemos lo que podemos ¿Qué pelotudo? ¡Guardes! ¡Guardes! Acción Esta sería la propuesta Y decime ¿Cómo carajo vamos a pagar 16 lucas por mes? No sabés lo que me costó llegar a esto Es una muy buena propuesta El interés es... Es bajo, chicos En dos años están afuera Buenísimo Me rompé pa' culo por dos años Para estar como hacéis ¡Exactamente! Octubre del 2008 No... No... No me digas el exactamente Acción Esta sería la propuesta ¿Vos no podés decir cómo vamos a pagar 16 lucas por mes? No sabés lo que me costó llegar a esto Es una muy buena propuesta Los intereses son bajo, chicos En dos años están afuera ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! Me rompon el culo delante de dos años para estar como hacéis ¡Octubre del 2008! Nosotros nos hemos ajustado a tu club para hacer un acto partidario ¡73 caballetes, el parecido! ¡76! ¿Por qué no me explicás que es una buena oferta? Tratemos de razonar Tratemos de razonar ¿Si? Nos está rompiendo el culo con las montas Es mucho Es mucha plata A los veteranos de las Malvinas De que se rompieron unos campitos Que no sabés vos qué chamuyo Y después aparecen ¿Estás ferro el intendente? Poniendo dos canchas papi fútbol ¿Qué te parece eso, eh? ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa es que tiene que ver? ¿Locan la cualquiera? No, espera, espera La idea es de la comisión directiva ¿Si? Nosotros no tenemos nada para adquirir ¿Dónde vamos a sacar la plata? Exacto, exactamente ¡Hagamos quilombo! ¡Hagamos quilombo! Te voy a tener una cámara puesta Y te la voy a meter en el nido del horto ¿No querés? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Acción Esa sería la propuesta ¿Me podés decir cómo vamos a pagar 16 lucas por mes? No sabés lo que me gustó llegar a esto Es una muy buena propuesta Los intereses son bajos, chicos En dos años están afuera Buenísimo Nos rompemos el culo de la oferta Como hace 10 Octubre del 2008 Nosotros habíamos prestado al club Para hacer un acto martidario 73 caballetes desaparecieron 76 Si ¿Le podés explicar qué es una buena oferta? Tratemos de razonar Pero no están rompiendo el culo con la punta Esa cantidad es muchísimo Exacto, a los veteranos de las maludas Se expropiaron unos campitos Que chamuyos en el loma del horto ¿Eh? Y después vino el jefe El intendente y puso dos cachitas de papa y fútbol ¿Qué me decís a eso a ver? ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? ¿Rapando cualquiera? Espera, espera, espera Él es de la comisión directiva ¿Si? Nosotros no tenemos nada para alquilar ¿Y dónde vamos a sacar esa plata? Exacto Hagamos quilombo Hagamos ese quilombo Y vamos a traer unas cámaras puertas Y se las metimos en el horto Ya fue, chabón Estamos hablando ese... Yo te invito hablando ¿Sabes qué? Vamos a terminar la reunión Y yo con la señorita no habrá más Y que no hay una comisión directiva Arriba todo, ya fue, chabón No, 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 ¿sabes qué? Vos estás fuera de la comisión directiva por pelotudo ¿Qué quieres que...? Sí, vete Andájala Por favor, ayudamos a pagar el club Por favor, ayudamos a pagar el club Por favor, ayudamos a pagar el club Nosotros hacemos lo que podemos Corte Esta sería la puerta ¿Me podés decir de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes para pagar eso? No sabés todo lo que me costó llegar a eso Es una muy buena propuesta Los intereses son bajos, chicos En dos años estar afuera Buenísimo Nos rompemos el culo durante dos años para estar con más seis Octubre del 2008 Nosotros habíamos prestado el culo para un acto martidario Desaparecieron 73 caballetes 76 Intenso Pero, ¿qué no les explicás que es una buena oferta? Tentemos razonar Pero la cantidad de desamultes es muchísimo Exacto, ¿le bailararon a las malvinas? ¿Les estropearon unos campitos con no sé qué chamullo de mierda? Después apareció el testaferro al intendente Y puso dos cachetes de papi fútbol ¿Qué me decís a eso? Sí ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa es lo que tiene que ver? ¿Pero habla cualquiera? No, espera, espera Es de la comisión directiva ¿Sí? ¿Sí? Nosotros no tenemos nada para alquilar ¿De dónde vamos a sacar esa plata? ¡Ya fue! ¡Hagamos un quilombo! ¡Hagamos un quilombo! ¡Vamos a poner una cámara a culte! ¡Se la metemos en el medio del norte! ¡Ya fue! Estamos hablando en serio ¿Sabes qué? Yo de por terminar la reunión con la señorita Que venga la comisión directiva y se encarga de todo ¡Ya fue! ¡No! Vos Estás afuera de la comisión directiva por Perotudo Ayúdanos a guardar el club Nosotros lo hacemos ahora ¡Corte! Bien Acción Esta sería la propuesta ¿Vos me podés explicar cómo vamos a pagar 16 lucas por mes? No sabés lo que me costó llegar a esto Es una muy buena propuesta Los intereses son bajos chicos, en dos años están afuera Buenísimo, nos rompimos el culo durante dos años para estar como 10 Octubre del 2008 Nosotros habíamos prestado al club para un acto partidario Desaparecieron 73 caballeles 76 Usted no le explicás que es una buena oferta Tratemos de resonar Pero con esa multa es... cantidad Es muchísimo A los veteranos de las malvinas Les expropiaron los campitos con no se que chamullo Después vino el testaferro al intendente Y puso dos canchitas de papel fútbol ¿Qué me decís a eso? ¿Eh? ¿Y? ¿Cómo no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? ¿A cambio a cualquiera? Espera, espera, espera Eres de la comisión directiva ¿Si? Nosotros no tenemos nada por adquilar ¿Dónde vamos a sacar esa plata? Ya fueron Hagamos un quilombo Vamos a hacer quilombo Vamos a tener una cámara puesta Se la clavamos en el medio del oro ¡Ya fue! Vamos a hablar con serio Ya... ¿Sabes qué? Vamos por terminar la reunión Yo con la semelita No hablo más Y que viene a la comisión directiva Sin perder de todo Ya fue Bueno, no Vos Estás afuera de la comisión directiva por pelotudo Por favor, decíme conmigo y podemos ayudar a la ciudad del club Nosotros hacemos por los modelos Guard